Dentro de la identidad cultural de Quito también hay la alegría de los juegos tradicionales, que siempre desarrollan festividad y amistad. Hoy te invito a recordar algunos de ellos para que los revivas con tus seres queridos. Empecemos por la rayuela, un juego infantil de antaño, que consiste en trazar una figura dividida por cajones en el suelo. Cada jugador lanza una ficha y avanza dando saltos en un solo pie por cada cajón. Bueno, el juego tú lo conoces bien y no solo se divierten los niños, nosotros también la gozamos. El juego de las bolas, bolichas o canicas. Se practica trazando en el piso un círculo dentro del cual se colocan varias canicas. Los jugadores deben ubicarse a unos 4 metros de distancia y arrojar su mejor canica hacia el círculo. El que más cerca quede de este, inicia la partida que consiste en tingar la canica con la que se compite para sacar la mayor cantidad de canicas posibles del círculo. Hula Hula Consiste en colocarse en la cintura un aro de plástico y hacerlo girar con movimientos de las caderas y haciendo malabares. Gana quien más tiempo logre mantener el Hula Hula dando vueltas en su cintura. Hoy es uno de los juegos que más podemos apreciar en diferentes partes de esta bella ciudad. El trompo es una pieza de madera en forma cónica con una punta de metal que permite hacer girar, es decir, bailar el trompo con la ayuda de una piola. Para eso se desarrolla la piola desde la punta hacia la cabeza y luego se lanza el trompo al suelo. Este sí que es una de las mayores tradiciones de la carita de Dios. Y no podemos dejar de mencionar el futbolín, el juego de mesa que representa la cancha de fútbol con dos equipos cuyos integrantes están colocados sobre barras de metal y son manejados con las manos hasta anotar goles. Ahora encontramos el futbolín en diferentes locales de la bella capital del Ecuador. Y obvio, no podemos dejar de mencionar al rey en las fiestas, el cuarenta, el juego de naipes o cartas oficial de las fiestas de Quito, con su infaltable caída y limpia. Y la diversión de estos juegos tradicionales, una vez más y con mayor alegría decimos que viva Quito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!